Señores, y el set de People VIP se viste de lujo hoy porque me acompaña el elenco de la nueva telenovela de Univisión, La Reina Soy Yo, la cual estrena el próximo lunes 13 de mayo. Por favor, con un fuerte abrazo, vamos a recibir a Michelle Renaud, Lamba García, Polo Marín y Mané de la Parra. ¿Cómo están, chicos? ¡Bienvenidos! ¡Qué barra tan grande la energía que traen este lunes! ¡Bienvenidos aquí! Empezamos desde temprano hoy. Sí, estamos muy emocionados de traer este proyecto que para nosotros es tan importante porque seguramente va a cambiar todas nuestras carreras. ¡Claro! Es una serie que tiene acción, amor, pasión, venganza, injusticia, rencor, lujuria. ¡Lujuria! ¡Lujuria! Entonces, se viene grande. Buenísimo, cuéntenme un poquito de cada uno de sus personajes. Vamos a hablar, para la gente que todavía no conoce, pues un poquito de la trama, de la historia y todo. ¿Qué tal si nos cuentan un poquito de los personajes? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Llam! ¡No, yo, por favor! Bueno, primero los buenos. Bueno, pues mi personaje es Juanjo, es el mejor amigo de Jamelí. Es una persona leal, linda, tierna, con sobre todo con sus ideales muy claros y sus raíces muy claras. Y, pues, durante toda la trama es el cómplice número uno de, digamos, el bueno de la historia. Y, bueno, pues feliz de estar aquí contigo una vez más, Caro. Así que espero que les guste, que los entretenga toda la gente ahí en su casita. Claro que sí, hoy me has traído tremendo combo, como decimos nosotros en Colombia. ¿Qué tal, Lambda? Cuéntanos un poquito de tu personaje. Híjole, les puedo decir que mi personaje, yo soy Charlie Flow, ¿no? Conocido más bien como su nombre verdadero es Carlos Cruz, pero él se genera esta personalidad, este ser que quiere ser famoso y quiere ser el mejor cantante de reggaetón y pasa por encima de todos para lograrlo, lograrlo. Entonces, es como complicado este personaje, es muy intenso en sus decisiones. Ama profundamente a sí mismo. Más que a nadie. Más que a nadie. Por sobre todas las cosas. Acepto su hija, su hija sí, Charlie tiene una hija de 17 años que es Vanessa y Vanessa es la luz de sus ojos. Entonces, fuera de ella, ahora sí que no hay nadie más que él y ella. Y, bueno, viene Yamelí después de unos años de pasar en la cárcel a vengarse, pero pues Yamelí no es Yamelí, no. Yamelí es Larry Andrade y Larry Andrade hace lo imposible por quitarme todo lo que tengo alrededor. Y, bueno, ahí nos encontramos. Hacer de pagar. Que, por cierto, tú tuviste un poquito ahí de culpa de mandarla a la cárcel, ¿no? No, 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 no. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo que no? Para empezar, el Charlie de 17 años que mete a la cárcel a Yamelí es el señor Polo, porque Polo hace de Charlie chiquito. Entonces, todo lo que tenga que ver con los malos tratos y las malas decisiones en este tiempo, por favor, la ventanilla siguiente. Bueno, pues Polo, cuéntanos un poquito del pescoy. El pescoy. Bueno, a mí me toca hacer primero hago al personaje de Charlie Flow en los 17 años, en donde se cuenta el por qué llega el personaje de Mitch, que es la reina de esta historia, a tener esto de complejo emocional que tiene, o esta sed de venganza contra Charlie Flow. A mí me toca hacer la parte de... el por qué se quiere vengar de mí. Y después, cuando la historia avanza 17 años a la actualidad, me toca hacer el personaje del pescoy, Eric, que es el hermano adoptivo de Charlie, entonces soy mi propio hermano adoptivo. Y la historia da un twist ahí muy divertido. Y nos odiamos, eso sí es... Él me odia a mí y yo me odia a sí. Ah, porque después se vuelve como competencia un poquito. Un poco, porque es un personaje que también es cantante. Es un chillón, Eric, es un chillón. No, a mí, ¿sabes qué es lo que me encanta de esta historia en general? Que me gusta mucho decirlo, que todos los personajes y nuestros cuatro personajes, los protagonistas no son personajes buenos, que sufren nada más de lo que les hacen, sino que tienen personalidad y tienen sus defectos, como la gente real, ¿sabes? El personaje de Michelle, por ejemplo, no es la protagonista que se la pasa llorando toda la serie porque sufre y porque todos la tratan mal y ella es buena, 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 sino que esta tiene personalidad, es una mujer con pantalones. Y el personaje de Charlie también, bueno, pues es malo. Bueno, es que yo soy Amelie y a mí sí me jugaron chueco, porque yo me enamoré profundamente de Charlie. ¿De mí? De los dos, de los Charlies. Y bueno, él lo que quería era enamorarme para robarme mis letras, porque yo compongo. Y a la mera hora me mete a la cárcel 17 años, entonces yo estoy 17 años buscando hacer justicia contra esta persona. Imagínense ustedes nada más la cantidad de emociones, de enojo, de dolor que puede tener una persona que está injustamente en la cárcel y que perdió todo afuera. Entonces, pues yo salgo con esa sed de hacer justicia, yo pierdo un bebé. Imagínense nada más perder un hijo. Yo creo que no hay dolor más grande, estoy segura no hay dolor más grande. Y todo es a causa de una persona y entonces cuando tú tienes tanto dolor en tu ser, de pronto ya se te nublan las ideas y tienes demasiada inestabilidad emocional. Y eso es lo que le pasa a Yamelie. Y ella necesita sentir que las cosas se arreglan y que la vida es justa para poder encontrarle un sentido a su vida, porque lo pierde todo gracias a esta persona. Pero toda su vida gira en torno a esta persona. Pero viene Juanjo a salvar la situación. Sí, viene como a leer. Bueno, yo creo que... Ser bueno, hay alguien que tiene que poner las cosas bien. Bueno, sí, mi personaje, como les decía, es el bueno, para variar. Creo que, como bien dijo Polo, son personajes complejos. ¿A verás cara de malo? No, pues tienes que salir. No, fíjate que lo bonito que tiene esto son personajes complejos, como somos en la vida diaria, ¿no? No son el bueno siempre es bueno, el malo siempre es malo. Y pues véanla, esto es una serie diferente que está muy vinculada a la música, con muchas cosas nuevas. Y espero que la gente la guste. Perfecto, viene con mucho flow, a ponerle toda esa música a este verano. Chicos, veo que ustedes se llevan súper, súper bien aquí, pues fuera de la pantalla también. ¿Cómo fue un poquito de pronto la... para terminar, déjenos con una anécdota o algo así chistoso, súper loco que haya pasado durante las grabaciones? No se puede, todos los días había cosas. Todos son súper censuradas. La verdad que, de hecho, estamos actuando, nos llevamos muy mal, pero nos decimos que tenemos que hacer... No, pero lo que sí hay que decir es que no habíamos trabajado juntos jamás, o sea, no habíamos coincidido y de pronto sí se hizo como una unión de... Una sinergia bien padre. La quimila se nota, sí. Pero, bueno, no sé, o sea, éramos tan bonitos en... ¡Éramos tan bonitos! Hasta que llegó Charly Flo a partir del queso. Pero quiero, en Z era tan bonita la convivencia que nos equivocábamos, este... Hacíamos tonterías y era como que toda la vibra era siempre buena onda y sí, se nos olvidaba el texto, o decíamos palabras que no eran, o hacíamos un Instagram Story a la mitad de la escena. No, pues mejor que ya no la vean, se nos olvidaba el texto. Pero inventamos, pero inventamos muchas cosas. No, les vamos a gustar muchísimo porque sí hay mucha frescura en las escenas, teníamos mucha libertad de poderle meter de nuestra cosecha. De pronto tenía algo escrito ahí, pero, pues, no sé, Mane o Lambda con le metían. Michelle me dio un vientazo. Y hay mucha música nueva, va a estar gente de zona, va a estar un gran, gran, gran artista colombiano. Ay, muchas sorpresas. Muchas sorpresas que no estaban... Perfecto, pues este 13 de mayo, chicos, ustedes ya saben, muchísimas gracias a todo el elenco de La Reina Soy Yo por estar aquí con nosotros. Porque La Reina Soy Yo, no se la pueden perder. La Reina es Michelle. La Reina Soy Yo, no se la pueden perder.